Oh, mamá, qué bonita, qué bonita estás. Oh, mamá, qué bonita estás. Hola, madre, vengo hoy a brindarte mi canción. Palpita mi corazón por sentirte junto a mí. Yo soy parte de tu ser, mi sangre, tu sangre es. Mi canción es para ti, hoy solo te sé decir. Oh, mamá, qué bonita, qué bonita estás. Oh, mamá, qué bonita estás. Cuando di mi primer paso y mi primer día te salió. Me contabas que llorabas tan solo de la emoción. Y cuando al colegio fui, me creías todo un señor. Y cuando mi primera novia sentiste celos de mí. Oh, mamá, qué bonita, qué bonita estás. Oh, mamá, qué bonita estás. Oh, mamá, qué bonita, qué bonita estás. Oh, mamá, qué bonita estás. Oh, mamá, qué bonita estás. Mamá, qué bonita, pero, pero qué bonita estás. Graciela 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 Gracias por ver el video.